Noticias. María Florencia Nodí. Directora, Carlos Calderón. Director periodístico. Noticias. Una reunión conjunta de la Comisión de Legislación General y Legislación Penal en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y tenemos una presencia mendocina nacida en Salta y trabaja en Mendoza. Sí, familia en Mendoza. Bien, perfecto. Y había hecho referencia, yo llegué justo al momento que hacía referencia a San Martín. Exactamente. Bueno, la temática que se está desarrollando aquí es maltrato animal y una modificación a la ley penal. Exacto. Interioricémonos de tu exposición luego de que te presentes. Sí, bueno, soy Susana Dascalaki. Trabajé muchos años en Mendoza. Soy presidenta de la ONG Centro de Prevención de Crolada Animal. Trabajé muchos años con el doctor Mellado, que es un poco el impulsor para que yo empiece a trabajar en defensa de los animales. Y nuestra primer causa, justamente, aplicando la ley que hoy se tiende a reformar, es la 14.346, fue en una causa muy mediática en Mendoza en los años 2006 sobre riñas de pitbull en Villavicencio, en Las Heras, provincia de Mendoza. Así que, bueno, ahí tuvimos 24 detenidos, 32 pitbull rescatados y una condena de cuatro de los imputados. Después, con el tiempo, dije, bueno, hay que reformar la ley porque tiene una pena muy baja y me vine a Buenos Aires a trabajar justamente en todo lo que es la reforma legislativa. Y después de muchos años, como verán, hablábamos del 2006, estamos en el 2019, tenemos, bueno, justamente la posibilidad de reformar esta ley. Y lo que mencionaba hoy en mi exposición, justamente, es un caso de poli, una perrita callejera que fue arrastrada por un móvil, un auto, y que el juez condenó a esta persona que la arrastró y se le puso poli porque fue rescatada por los policías de San Martín, provincia de Mendoza. Esta persona fue condenada, obviamente, por maltrato y corral de animal. Y, bueno, son los casos que nosotros vamos juntando de jurisprudencia como para tener de fundamento para modificar esta ley, aumentar las penas, ampliar otras conductas que no están todavía en la ley. Y, bueno, después de 65 años, ayornarlo un poquito a nuestra realidad actual de maltrato y corral de animal hacia los animales. ¿Cómo vienen siguiendo las distintas disposiciones que se están dando en las comisiones? Porque estamos en un área política donde las distintas corrientes políticas, de pensamientos e incluso hasta ideológicas, se entrecruzan y tratan de encontrar puntos en común. ¿Cómo los sigue? ¿Qué lectura hace de estas exposiciones? Una lectura con mucha esperanza. Todos coincidimos en lo mismo. Hablamos ya de que los animales no humanos son otra especie distinta a nosotras, pero que merecen el respeto y la protección como cualquier ser vivo. Que eso es importante, dejar los conceptos antiguos de cosas o de propiedad de una persona, sino que tienen vida propia, derechos propios, intereses propios y que debemos respetar. Ceder un poco a todo lo que es costumbre, en ese sentido, por ejemplo, todo lo que es jineteadas, domas, en otros lugares se hacían las corredatoras, las riñas de gallos, las riñas de perros, todas esas cosas que creamos culturales y que hoy en día no se consideran éticas. Y nos asombra muchísimo que en todos los proyectos que se traten hoy, son 12 proyectos de 12 legisladores diferentes, en todos se refleja esta realidad de pedir más protección para los animales y la consideración de animales no humanos. INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA INDEPENDIENTE NOTICIAS INDEPENDIENTE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA